chiquitas muy bonitas, también la de Moisés, miren, ahí está, ahí le está saliendo otra, esta florecita ella también, miren, ya le salieron ahí, y ella también ya se puso bonita, miren, ya ve que está mi oférica, ahí quedó al 100, y aquí está para otra también, miren, quedó chucky night y quedaron preciosas, ahí están todas, ahí quedaron